Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Hoy os voy a mostrar la decimonovena receta del calendario de Adviento. Se trata de un bizcocho de espéculos con estas formas navideñas. A lo mejor por espéculos no os suena, pero si os digo galleta lotus, estoy segura de que todos caeréis. Pues esta receta básicamente consiste en hacer un bizcocho con este tipo de galleta, pero en vez de hacerlo con la forma tradicional de un bizcocho cuadrado o redondo, pues lo he hecho con estas formas para darle un toque mucho más navideño. El bizcocho queda riquísimo, jugoso, tierno y con ese saborcito tan especial. Así que si queréis un desayuno o una merienda diferente, esta es una muy buena opción. Por lo que vamos a ver cómo hacerlo y los ingredientes que necesitamos. Este es el molde que voy a utilizar para hacerlos. Es un molde de silicona normal, pero con estas formas navideñas. Por supuesto, si no tenéis este tipo de moldes, podéis hacerlo cuadrado, redondo o con la forma que vosotros prefiráis. Para hacer el bizcocho vamos a necesitar 280 gramos de harina de trigo normal para todo uso, 400 mililitros de nata o crema para batir, 2 huevos de la talla M a temperatura ambiente, 300 gramos de crema de galleta lotus, 80 gramos de azúcar mascavado y 8 gramos de levadura química o polvos de hornear. Como siempre, todos los ingredientes más detallados en la cajita de descripción del vídeo. Vamos a coger un bol y vamos a echar los huevos, junto con el azúcar mascavado. Lo batiremos con una varilla eléctrica hasta que ambos ingredientes estén completamente integrados. A continuación le vamos a agregar la crema de galletas lotus y continuaremos batiendo hasta que se integre. Una vez integrada le vamos a ir añadiendo poco a poco la nata o crema para batir. Esta que estoy usando la tengo a temperatura ambiente y tiene un 35% de materia grasa. Una vez que esté completamente integrada la nata, vamos a añadirle la harina, por supuesto previamente tamizada. También añadiremos la levadura química o polvos de hornear. Lo removeremos todo muy bien hasta que la harina se integre. Una vez integrada la harina, este será el aspecto de la masa. Como lo voy a echar en unos moldes que son un poco pequeños, voy a meter la masa en una manga pastelera para que así me sea más fácil rellenarlos. Como el molde es de silicona, no hace falta engrasarlo, así que directamente voy a ir rellenando todas las figuritas. Una vez relleno el molde, le vamos a dar unos golpecitos para que suelte cualquier bruja de aire. Y con un palillo vamos a terminar de colocar la masa, cerciorándonos de que todos los recovecos estén rellenos con la masa. Lo hornearemos con el horno ya precalentado a 180ºC entre 35 y 40 minutos. Sin aire y con calor arriba y abajo. Pero ya sabéis que cada horno es un mundo, así que lo aconsejable es que no le quitéis el ojo y lo estéis revisando continuamente. Para saber si están completamente hechos, lo suyo es que le metáis un palillo de madera o de metal y cuando ya os salga limpio, ya estarán perfectamente cocinados. Una vez pasado el tiempo de horneado, este será su aspecto. Los dejaremos unos minutos para que atemperen en el mismo molde y a continuación los desmoldaremos sobre una rejilla para así dejarlos ahí enfriar por completo. Con estos ingredientes que os he indicado me han salido 22 bizcochitos. Una vez que ya hayan enfriado ya estarían perfectos para degustarlos. Pero si queréis que se noten aún más las formas, podemos ponerle un baño de chocolate. Vamos a coger de nuevo el molde, por supuesto tiene que estar perfectamente limpio y seco. Le podéis echar si queréis en el fondo unos sprinkles para darle un poco más de color. Yo estoy utilizando unos sprinkles en bolita que van combinando el color blanco, rojo y verde. Unos colores muy navideños. A la campana, por ejemplo, le voy a poner un poco de purpurina comestible dorada. Simplemente vamos a ir echándola así un poco encima del molde y como veis me estoy ayudando de un pincel. Ahora voy a coger chocolate blanco que voy a derretir, lo podéis hacer al baño María o al microondas. Y una vez que esté derretido lo voy a meter en una manga pastelera y voy a ir rellenando hasta la mitad más o menos los huecos del molde. Ahora vamos a ir colocando los bizcochos en su hueco correspondiente y los apretamos suavemente hasta que entren por completo. Una vez que estén todos colocados dejaremos que el chocolate endurezca. Para acelerar este proceso podéis meterlos en el frigorífico media horita y así se hará mucho más rápido. Y una vez que el chocolate esté completamente endurecido ya podremos desmoldarlo. Y como podéis ver así se notan mucho más las formas de estas figuras. El sabor que tiene el chocolate blanco le viene fenomenal al sabor que tiene este tipo de bizcocho. Si queréis que todavía quede la cobertura mucho más blanca podéis utilizar Candy Melch de color blanco. La diferencia fundamental que tiene con el chocolate es que son muy sencillos de usar. Se pueden fundir perfectamente en el microondas directamente dentro de una manga pastelera. Simplemente es ponerlo unos segundos hasta que esté líquido. Y no hay que tener cuidado en que se sobrecaliente. Si se endurece se puede volver a meter y no pasa nada. No le pasa como al chocolate que si se excede de temperatura salen esas marcas tan feas. Además hay de un montón de colores. Esto realmente no es un chocolate. Son unas pastillas de leche y azúcar que sirven para decorar, recubrir y bañar. Por ejemplo cake pops o cupcakes o cake balls o estos bizcochos por ejemplo. Y para mí la mejor ventaja que tiene es que endurece súper rápido. Antes de que te des cuenta está duro. Si tengo que compararlo en sabor pues no hay color. Prefiero el chocolate mil veces. Pero bueno es una alternativa que queda muy resultona y es muy fácil de utilizar. Una vez desmoldado si todavía queréis ir un poquito más allá. Podemos coger unos lápices pasteleros como estos por ejemplo de Dr. Esker. Que los hay de diferentes colores. Y podemos detallarle aún más esas decoraciones para que así queden mucho más bonitos. Por ejemplo a este muñeco de nieve le voy a resaltar los ojos y los típicos botones tan característicos de los muñecos de nieve. Por supuesto también le voy a hacer la nariz. Con unos simples retoques como podéis ver quedan mucho más bonitos. Y mirad así es como nos ha quedado. Si lo pensáis es simplemente un bizcocho. Pero bueno un poco decorado y con estas formas pues le da un toque diferente y muy navideño. Además si lo hacéis en familia pasaréis un rato súper divertido. Si queréis hacerlos para regalar podéis meterlo en una cajita de estas de cartón. Y como podéis ver quedan con un aspecto estupendo. Y mirad aquí os voy a mostrar más de cerca como se ven, como se notan los sprinkles y la purpurina que le he echado. Y por detrás pues mirad se ve como si fuera una magdalena. Voy a abrir uno para que así veáis que el bizcocho queda jugoso y muy tierno. Y con un sabor increíble. Si preferís no echarle chocolate ni nada y queréis dejarlos tal cual pues mirad así es como se ven. La verdad es que también quedan súper chulos. Así que si queréis un bizcocho pero con un sabor muy navideño esta es una opción perfecta. Bueno amigos pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así ya sabéis manita arriba. Suscribiros todos aquellos que aún no lo hayáis hecho que es gratis. Activar la campanita para que así cuando suba un nuevo vídeo recibáis una notificación. Y si podéis compartirlo en vuestras redes sociales. Porque eso me ayuda mucho. Mil gracias por estar ahí y hasta la próxima.